¿Qué número tocará en la lotería? ¿Qué nos traerán los Reyes Magos? ¿O con qué modelito nos sorprenderá Cristina Pedroche en las campanadas? Estas son algunas de las preguntas que más nos hemos hecho los españoles en los últimos años, y consciente de ello, la presentadora ya calienta motores con el look con el que despedirá este 2021. Pedroche ha tirado de ironía y sentido del humor para responder a los que aseguran que lo único que le queda ya es dar las uvas desnuda para llamar la atención. Y eso ha hecho llamar la atención respondiendo a sus haters con su propia medicina, pues ni más ni menos que desnudándose mientras camina por la calle Alcalá dirección a la Puerta del Sol. Muy seria y consciente de la expectación que se ha creado en torno a su look. La presentadora se deshace de su abrigo y de su vestido hasta quedarse completamente desnuda. Sin duda, una manera muy Pedroche de calentar motores para la última noche del año.